En principio, digamos, hay un primer criterio que es el que compartía con ustedes, no todos en el mismo momento, ¿no es cierto?, eso sería como un criterio. Después, ¿quiénes serían prioritariamente los que deben volver físicamente a la escuela? Porque de ninguna manera el que vuelve, vuelve y el que no, no, sino que acá hay que convivir también, deben haber escuchado ustedes cuando hablamos del sistema dual, que es la presencia en la escuela, pero también presencia en el ámbito de la casa. Nosotros estamos opinando que del trayecto educativo obligatorio, que va desde la sala de cuatro años hasta la financiación de la escuela secundaria, tal vez prioritariamente deberían tener presencialidad en la escuela los últimos años de la escuela secundaria, porque terminan el trayecto, los últimos años de la escuela primaria, porque pasan a otro nivel, y quizás los primeros grados que están en plena alfabetización. Y el nivel inicial es un tema para seguir debatiendo, porque eso sí seguramente se requiere de mucha opinión de las maestras jardineras, en este caso, y maestros jardineros, porque la verdad es que son chicos entre tres y cinco años, ni hablar que tenemos escuelas infantiles, que hay chicos y chicas de un año, así que bueno, el nivel inicial requiere de una especificidad un poco más debatida en este lugar, ¿no? Gracias. 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 Gracias.